El biólogo japonés Yoshinori Ozumi ganó el premio Nobel de Medicina en el inicio de la entrega anual de estos galardones en Estocolmo, Suecia. La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska adjudicó el Nobel a Ozumi por sus descubrimientos sobre el mecanismo de la autogamia, que es un proceso celular que se encarga de la degradación y reciclaje de componentes celulares. Los ganadores de las seis categorías, Medicina, Física, Química, Literatura, Paz y Economía, serán anunciados a partir de este lunes y entregados el próximo 10 de diciembre. Los galardonados recibirán una medalla de oro, un diploma y un cheque por ocho millones de coronas suecas, es decir, 933 mil dólares, que puede repartirse si hay más de un ganador en la misma categoría. Notimex.